Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero y mientras se sigue uniendo a este webinar tan especial nuestros seguidores, les cuento que KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realicemos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. Y en junio de este año arranca nuestro nuevo Full Stack Cyber Security Bootcamp. Así que si queréis informarse de este y más opciones de formación de KeepCoding, pueden conocernos en nuestra página web keepcoding.io que les voy a dejar enlazada en el chat de la aplicación. Hoy estamos aquí para presentar el webinar y normalización de datos con lógica difusa y nos acompaña para eso Benjamín Ramírez González, doctor en lingüística computacional de la Universidad Computencia de Madrid. Benjamín empezó su carrera como profesional en el Departamento de Lingüística Computacional de la Real Academia Española y después desarrolló su tesis doctoral y ha trabajado programador y experto en NLP en el Departamento Técnico de diversas empresas. Fundamentalmente en el desarrollo de recursos y productos lingüísticos, sentiment analysis, chatbots y nerd. Actualmente es el responsable de NLP en el producto OneSight Language, en MinSight. Semejante currículum, chicos, todo lo que he leído. Ahora los dejo con él y que tienen preparada una clase excelente y voy a decirles simplemente que cualquier pregunta que os vaya surgiendo la pueden ir dejando en el apartado de preguntas de la aplicación. Vamos a responder todas estas preguntas al final de la clase, así que le cortamos lo que es lo que tiene preparado Benjamín. Pero pueden ir dejando todas las preguntas y las vamos a responder al final, se las voy a ir leyendo y para aclarar todas las dudas. De mi parte nada más, los dejo con Benjamín y con su clase, así que muchísimas gracias por estar ahí. Cierro. Hola Benjamín. Buenas tardes. Efectivamente soy Benjamín Ramírez y voy a explicar un aspecto muy concreto del tipo de trabajo que hago, que se hace en procesamiento del lenguaje natural. Mi intención ha sido plantear un seminario que pueda ser autocontenido, es decir, donde pudiéramos desarrollar una herramienta que por el tiempo del que disponemos tendrá el alcance que tenga, pero que pueda ser una herramienta útil en sí misma, algo que podamos utilizar en un entorno industrial real. Y para eso he decidido presentar una pequeña parte de lo que habitualmente hacemos cuando gestionamos texto escrito, como es el caso de los especialistas en procesamiento del lenguaje natural, que es la normalización de datos. En concreto he decidido trabajar la gestión de un tipo de dato concreto, muy específico, que es los nombres propios, los nombres de pila en concreto. ¿De acuerdo? ¿Estamos viendo la pantalla compartida? Sí, ¿verdad? Sí, está viendo. Si querés, te invito a que ya saques la cámara, así se maximice la gente lo ve más grande. Para la cámara, ¿verdad? Sí. Así queda solamente la diapositiva. Ahí está, perfecto. Perfecto, lo veis bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, efectivamente, normalización de datos con lógica difusa. Y en concreto, como os estaba comentando, vamos a trabajar con nombres de pila. Aquí en pantalla podemos ver otro tipo de datos de los que es habitual manejar cuando trabajas en procesamiento de lenguaje natural, datos de cualquier tipo que puede hacer falta normalizar. O sea, pues tenemos nombres de pila, por supuesto, apellidos, fechas de un tipo u otro, identificadores de un tipo u otro, DNIs, CIPS, etcétera. Son entidades que extraemos automáticamente del texto y una vez extraídas, para hacerlas accionables, para utilizarlas en las aplicaciones reales que, de hecho, al final tienen estas herramientas de procesamiento del lenguaje natural, hace falta normalizarlas para que efectivamente sean accionables. En concreto, cuando estamos pensando en la normalización de datos de este tipo de nombres de pila, pues nos encontramos con problemas de normalización del estilo de lo que puede aparecer aquí en pantalla. Puede haber cosas, es decir, un mismo nombre propio, en este caso el nombre propio María José, puede escribirse de distintas maneras. De hecho, cuando extraemos estos nombres de los documentos o cuando nos los ingresan los usuarios directamente a través de algún tipo de formulario, nos llega el dato sujeto a una variabilidad que, de hecho, cuando estás trabajando en esto es sorprendentemente grande. Pueden ocurrir cosas tan triviales como, esencialmente, problemas de cambio de caja. Que algo tenga mayúscula, tenga minúscula o de falta de tildes, cosas de ese estilo que son relativamente sencillas de gestionar. Pero después tenemos variantes de todo tipo con respecto a lo que pudiéramos entender que sería, o a lo que hayamos establecido, que es la versión normalizada de un elemento. Entonces, aquí en pantalla, por ejemplo, vemos como María José, pues nos lo pueden escribir con esta forma verbiada, quizá, en mayúscula, minúscula, etc. O es muy frecuente, sorprendentemente frecuente, que aparece con errores de escritura. Este hipotético Matías José que pongo aquí en pantalla, seguramente en un contexto determinado sea muy probable que venga a ser el nombre de pila María José. Entonces, ¿para qué queremos normalizar estos datos? ¿Para qué queremos convertir todas esas variantes en una versión canónica siempre igual? Para gestionar. Una vez hemos obtenido la información, ya digo, ya sea porque nos la ha introducido el usuario directamente o porque nosotros la hemos extraído de los textos con técnicas de procesamiento de lenguaje natural, una vez tenemos esa información, necesitaremos quizá cotejarla con los registros que tengamos en nuestra base de datos para saber exactamente a quién se está refiriendo este dato en concreto, o quizá queremos gestionar que no tengamos duplicados en nuestro sistema, etc. El caso es que, de un modo u otro, una vez tienes el dato en bruto, necesitas normalizarlo, necesitas convertirlo a un determinado estándar para poder utilizarlo. Los distintos datos que podemos gestionar, al principio, en un par de diapositivas antes, hemos estado viendo distintos tipos de datos, fechas, TNIs, etc. El problema de la normalización de estos datos se puede gestionar de distintas maneras. La aproximación que podríamos entender, que es la aproximación clásica, sería una aproximación de lógica clásica, la lógica tradicional en la cual una proposición o es verdadera o es falsa. Es decir, la proposición de estos dos registros son el mismo. Esta versión abreviada de María José frente a la versión extendida de María José. Estos dos registros son el mismo, ¿es verdadero o es falso? En un contexto de lógica clásica, solamente cabe dar dos respuestas, cero o uno, o es falso o es verdadero. Hay problemas que se pueden responder bien dentro de este paradigma. Por ejemplo, el problema de la normalización de un DNI o de un CIF, seguramente podríamos concebirlo como algo en lo que, usando expresiones regulares o algún tipo de técnica similar, podríamos decir con absoluta certeza que sí, que este DNI es el mismo que este. ¿Por qué? Pues porque sencillamente en este DNI aparece un espacio que falta en el otro. Punto. Y somos perfectamente capaces de gestionar toda esa casuística y terminar diciendo con absoluta certeza que dos formas distintas de escribir el mismo DNI obedecen a la misma entidad. Ese es un caso. Pero existen situaciones, precisamente como podéis imaginar, yo entiendo que una de ellas es la de la normalización de estos nombres de pila, existen situaciones en las cuales la lógica clásica se queda corta. La lógica clásica no aplica bien a la resolución del problema. ¿Por qué? Pues porque el decir si una proposición es verdad o es mentira para ese tipo de problema es algo excesivamente complejo como para poder, en un contexto industrial donde quieres dar soporte de forma robusta a un volumen grande de casos, es excesivamente complejo decir taxativamente que algo es verdadero o es falso. Y es efectivamente lo que pasa cuando quieres normalizar datos como pueden ser, por ejemplo, los nombres de pila. ¿De acuerdo? Entonces, la lógica clásica se queda corta para gestionar este tipo de problemas. Tenemos que acudir a lo que llamamos la lógica difusa. Es decir, es una lógica donde el valor de verdad de una proposición no es propiamente o verdadero o falso, sino que se sitúa en un continuo de 0 a 1, donde podemos decir que es más verdadero o menos verdadero, como por ejemplo en este caso, tal como lo mostramos en pantalla. ¿Cómo nos hemos planteado aquí el problema? El problema de decir si estos dos registros de María José son el mismo o no, pues hemos dicho que sobre 1 en un 0,9 es verdadero y en un 0,1 es falso. ¿De acuerdo? Entonces, esta aproximación es mucho más flexible y nos permite gestionar problemas de complejidad muy alta, como pueda ser este. En concreto, cuando estoy en la aproximación que os voy a mostrar, cuando quiero determinar si dos elementos son el mismo, en este caso si dos nombres de pila son el mismo, voy a utilizar para establecer esa medida de 0 a 1, que permita determinar en qué medida podemos decir que sí que son el mismo, voy a utilizar lo que llamamos la distancia Levenstein. Esta es una medida, existen otras, podríamos haber utilizado otras, pero es una medida que permite establecer la distancia que hay entre una cadena de caracteres y otra. Y esta cadena de caracteres, perdón, esta distancia se calcula en función del número de inserciones de caracteres, borrado de caracteres o sustitución de un carácter por otro, que haya que hacer en la primera cadena para convertirla en la segunda. De tal forma que si para convertir en María José, en versión abreviada, en María José en forma canónica, tenemos que quitar el punto, quitar la A de superíndice y añadir paría, pues eso tendrá una incidencia en términos de, pues hay que hacer dos borrados y hay que hacer n añadidos de caracteres. Y eso te dará un valor de distancia Levenstein, que te permitirá establecer la diferencia entre una versión de María José y la otra es n, siendo n un valor de 0 a 1, o bueno, de hecho, según vamos a, con la implementación que vamos a utilizar, será de 0 a 100. Entonces, el problema, tal como lo he planteado, consiste en determinar, o sea, en última instancia, en normalizar un nombre de pila que un usuario nos puede pasar, o que nosotros hemos extraído con técnicas de extracción de entidades de un texto plano. Bien, la aproximación consistirá en asumir que tenemos la lista de todas las versiones, perdón, de la versión canónica de todos los nombres de pila que utilizamos, por ejemplo, en España. Vamos a asumir que tenemos, es una abstracción, nunca vamos a tener la lista completa, pero vamos a asumir que tenemos la lista completa de todos los nombres de pila que utilizamos en España, todos ellos escritos en su versión canónica, en aquella en la cual queremos normalizar los nombres. Vamos a recibir un nombre de pila y tenemos que determinar cuál es, de toda esa lista de nombres de pila, vamos a determinar cuál es aquel que tiene una distancia Levenstein menor con respecto al nombre que queremos normalizar. ¿De acuerdo? Entonces, entenderemos que la normalización de un nombre de pila que nos viene en un input será aquel elemento de la lista de candidatos que tenga una distancia Levenstein menor con el input. ¿De acuerdo? Bien, esto que puede resultar un poco aparatoso lo veremos ahora enseguida con el podio. Bien, aquí en el cuaderno que he preparado dejo una serie de enlaces donde se podría profundizar en cuestiones más sesudas de las matemáticas que hay detrás del concepto de lógica difusa, en concreto lo que es el concepto de distancia Levenstein, totalmente formalizado. Podríais entrar ahí a ver en qué consiste. Pero vamos a ir ya a lo práctico pinchando el siguiente enlace. Este enlace nos lleva a la página web del Instituto Nacional de Estadística. La verdad es que es un lugar muy interesante donde podemos obtener datos que yo de hecho utilizo con frecuencia para gestionar listas cerradas de nombres propios, de personas, localidades, España, cosas así. Pero en este caso vamos a centrarnos en los nombres de pila, como hemos dicho. Entonces, en este enlace de aquí, el Instituto Nacional de Estadística nos proporciona un Excel con todos los nombres de pila que se usan en España con un número de ocurrencias de 20 o más. Es decir, aquellos nombres que en España tengan 20 o más personas aparecerán aquí. Como veis, el documento está separado entre nombres de hombres y nombres de mujeres. Nosotros vamos a mantener esa distinción. Y nos lo ordenan por orden decreciente de frecuencia. Como veis, parece ser que a día de hoy, bueno, o por lo menos a día del 1 de enero de 2018, que es cuando parece que está datado este estudio, el nombre de varón más frecuente en España es Antonio. El segundo es José, Manuel, etc. Y le dice también la edad media de las personas que tienen ese nombre. Bueno, esto puede ser hasta curioso e interesante en sí mismo. Tenemos aquí los nombres de hombre, los nombres de mujer. Tenemos que el más frecuente es María y Carmen, el segundo de María, Carmen, etc. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, yo la verdad es que ya preparando este webinar, ya me he descargado estos datos y los he guardado aquí en mi ordenador, en la carpeta data de aquí de mi cuaderno. Los he metido en un CSV para poder gestionarlos. Por un lado he guardado los nombres de hombre en este archivo men.txt y por otro lado los nombres de mujer en este archivo women.txt. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que vamos a utilizar, como es habitual, la librería Pandas de Python para cargar estos datos en forma de data frame. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar cargando los datos. Vamos a llamar a la tarjeta de nombres de mujer women. ¿Vale? Y ponemos la ruta que hemos dicho antes. Data women.txt. ¿Vale? He utilizado como delimitador el tabulador. ¿Vale? De tal forma que hay que especificarlo. Porque por defecto viene la coma, como sabéis. Bien, entonces, por ejemplo, si queremos echar un ojo a lo que hemos cargado, vamos a ver los primeros cinco ejemplos. Bien. Aquí tenemos, es lo que hemos visto antes en realidad. ¿De acuerdo? Los primeros cinco ejemplos con su nombre en cuestión, la frecuencia y la edad media. ¿Vale? Los primeros cinco, los primeros diez, etc. ¿Vale? Bien. Vamos a cargar también el correspondiente documento de nombres de hombre. Y vamos a echarle un ojo a ver qué es lo que hay ahí. De acuerdo. Pues efectivamente, es lo que hemos visto. Antonio, José, Manuel, los nombres de hombre en orden creciente, perdón, decreciente de frecuencia. Bien. Entonces, recordemos lo que hemos dicho antes. Lo que queremos hacer ahora es normalizar un nombre propio que nos puede llegar como input a través de un formulario o a través de la extracción automática que podamos haber hecho nosotros de un texto. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a entender que nuestro nombre va a ser, vamos a pensar que, Antonio, mal escrito. ¿De acuerdo? Tenemos que un tal Antonio nos introduce su nombre de pila y escribe mal, cosa que ocurre con muchísima frecuencia. ¿Vale? Y entonces, nuestro objetivo ahora es conseguir encontrar en la lista de nombres de pila aquel que más se parezca a Antonio. ¿De acuerdo? Entendiendo que aquel que más se parezca a este nombre que nos llega en el input será la versión normalizada de lo que el usuario ha pretendido escribir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para eso vamos a utilizar esta librería. ¿Vale? La librería FusiWisi de Python que nos permite recibir, por un lado, una cadena de caracteres de input, en este caso, name, que tenemos aquí en nuestra celda del cuaderno. Y, por otro lado, una lista de cadenas de caracteres que serán aquellos candidatos para ser normalización del input que nos van a introducir. ¿De acuerdo? Entonces, como veis aquí hemos importado process, bien, pues, vamos a utilizar process para normalizar. Process.extract. Entonces, el método extract nos permite introducir tres argumentos. El primero es el nombre que vamos a querer normalizar. El segundo es la lista de candidatos a ser la normalización de ese nombre. Entonces, en este caso, vamos a sacarlo del data frame de hombres que, como veis aquí, ya hemos cargado antes. ¿De acuerdo? Pero vamos a sacarlo de este data frame. En men, en la columna nombre. En la columna nombre, lo vamos a mandar ya como un array, que es lo que espera este método. Y después introducimos un valor limit, vamos a decir tres, que va a ser, esta vez, el número de posibles normalizaciones que nos va a devolver el método. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir, sencillamente, uno y fiarnos de que aquel nombre que tenga una distancia Levenstein menor con respecto a Antonio será la normalización correcta. Y ya está, nos olvidaríamos. Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que nos devuelve si introducimos, perdón, si pedimos los tres elementos con una distancia Levenstein menor. Bien, entonces, yo a esto le suelo llamar suggestions, porque la idea es que nos está devolviendo sugerencias de normalización. Como estamos hablando de lógica difusa, no tenemos una certeza absoluta de que un nombre sea la normalización de otro. Entonces, vamos a devolver tres sugerencias, aquellas que consideramos más probables y después ya veremos qué hacemos con ellas. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, como veis, el resultado es una lista de tuplas. Donde cada tupla tiene como primer elemento el nombre en cuestión y como segundo elemento un indicador de 0 a 100 el grado de cercanía, de similitud que existe, pues en este caso, entre Antonio y Antonio. De acuerdo, de tal forma que, efectivamente, en este caso vemos cómo la normalización de Antonio es Antonio. Si ves, Antonio es efectivamente el nombre de la lista que tiene una distancia Levenstein menor con respecto al input. O, dicho de otra manera, el nombre de la lista más parecido al input. Y, por tanto, es la primera sugerencia que nos devuelve el método extract de procesa. ¿De acuerdo? Bien. Pero, en realidad, las cosas no son tan sencillas. Vamos a imaginar que... No, no, no. Vamos a introducir un nombre, en este caso de mujer. Vamos a utilizar el ya tantas veces repetido María José. Entonces, en este caso, tenemos que tener cuidado de utilizar el data frame de mujeres, nombres de mujer. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué nos devuelve. ¿Vale? Fijaos, en este caso, en este caso, el nombre que, conforme al criterio de distancia Levenstein, se parece más a esta versión acortada, a esta versión reducida de María José, en la lista que estamos manejando, en la lista de nombres, el más parecido es Miriam Josefina. O sea, no es nuestra idea. También está aquí Miriam Josefina. Y, en tercera posición, como tercer nombre más parecido, en términos de distancia Levenstein, tenemos María José. Bueno, la verdad es que luego ya veremos que la lista de nombres de mujer que estamos manejando tiene 25.000 entradas. Bueno, pues, efectivamente, parece que nuestro criterio de utilizar esta distancia entre una cadena de caracteres y otra afina relativamente bien a discriminar cuál es un nombre parecido y cuál no, cuál es un buen candidato a normalización y cuál no. Me parece que, efectivamente, al final, no se trata de dar una lista de nombres, sino se trata de decidir cuál es el que consideramos que es una mejor opción como normalización de un nombre que nos introducen. En este caso, si utilizábamos sencillamente el primer elemento, pues, seguramente fallaríamos. No era nuestra idea de normalización. Entonces, vamos a introducir una cierta heurística que nos permita completar esto. La idea es que, como veis, las listas de nombres tienen un indicador de frecuencia. Podemos entender que vamos a acertar mucho más si primamos los nombres más frecuentes sobre los menos frecuentes. Esto es una suposición. Depende absolutamente de tu caso de uso real que esto, efectivamente, sea válido o no. Pero, bueno, como no estamos en situación ahora mismo de concretar un caso de uso de una forma muy fina, vamos a hacer un planteamiento un poquito más generalista y vamos a entender que sí, que para una herramienta de un carácter más bien generalista sería una buena heurística entender que de entre aquellos nombres que tienen una distancia Levenstein pequeña con respecto al input, debemos primar aquellos que sean más frecuentes. Bueno, todo esto está basado en la suposición de que María José es el nombre más frecuente de estos tres candidatos que aparecen aquí. Millán José Fina, Millán José, María José. Bueno, efectivamente eso habría que comprobarlo. Entonces, si efectivamente vemos que en un porcentaje muy alto de casos, primando la frecuencia de María José sobre la frecuencia menor del resto de nombres, vamos a conseguir tener éxito, pues vamos a utilizar esta heurística en este caso. De tal forma que vamos a probar. Vamos a probar. En primer lugar, vamos a buscar en nuestro data frame las filas correspondientes a estos tres candidatos. ¿De acuerdo? Para ello, vamos en primer lugar a dejar de utilizar esta lista de tuplas y vamos a convertirla en la lista sencillamente de los nombres. ¿De acuerdo? Bien, para eso, vamos sencillamente a escribir un poquito de código. Bien, aquí. Entonces, tenemos ya nuestra lista, no ya de tuplas, sino de los nombres propiamente dichos. Bien, y utilizando esta lista de nombres, vamos a buscarla dentro del data frame. Vamos a llamarla a esa lista de filas, suggestion rows, ¿vale? Que es dentro del data frame de nombres de mujer. Filtramos por la columna nombre y buscamos aquellos que se encuentren, aquellas filas del data frame para las cuales la columna nombre contiene uno de los nombres de nuestra lista de nombres. Y vamos a mostrarlo. Efectivamente. ¿De acuerdo? Vemos cómo nuestra hipótesis era correcta y atendiendo al criterio de frecuencia de aparición de ese nombre en España, parece que pudiera ser la hipótesis más práctica. ¿De acuerdo? Elegir María José frente a Miriam Josefina y Miriam José, pese a que la distancia entre cada uno de estos con respecto al input, que recordemos que era este, aún siendo el caso de que estos dos nombres tienen una distancia un poquito menor con respecto al input. Bien. Entonces, vamos a utilizar entonces esta heurística. Vamos a asumir que elegiremos el nombre más frecuente de entre aquellos que tengan una distancia a Levenstein menor con respecto al input. ¿Vale? Bien. Entonces, se da el caso de que nuestro data frame está ya ordenado por orden decreciente de frecuencia, como hemos dicho antes, de tal forma que propiamente ahora mismo no haría falta hacer una ordenación de lista, perdón, una ordenación de las filas en función de este criterio, porque ya nos viene así. Seguramente en una versión un poquito más robusta de la implementación, lo suyo sería asegurarse y forzar por código que esa ordenación tiene lugar y no asumir que tiene ya en el archivo de entrada. Pero, bueno, por no liarnos con esos detalles, vamos sencillamente a dar por bueno el hecho de que efectivamente vienen ya ordenadas en nuestro archivo de entrada. De acuerdo, de tal forma que sencillamente con el código que hemos escrito en esta última celda tenemos nuestra lista de candidatos a normalización en orden decreciente de frecuencia. Por tanto, basta con extraer el nombre en cuestión de la columna nombre. Lo hacemos en forma de array y elegimos el primer elemento de la lista. De acuerdo, de tal forma que con esto ya tendríamos nuestra heurística hecha. Bien, vamos a crear una función con este código que se llame normalize. Y esta será la función que nosotros podemos utilizar para hacer normalización de un nombre de pila. Entonces, nuestra función normalize va a admitir tres argumentos, que de hecho van a ser los tres argumentos del método extract de process. Esto en cierto modo va a ser un whapper que complementa la funcionalidad de process. Bien, entonces, primero introducimos el nombre, después vamos a introducir el data frame que vamos a utilizar para extraer la lista de candidatos a la normalización. Y por lo tanto le vamos a llamar algo así como candidates data frame. Y por último, bueno, vamos a permitir que se introduzca como argumento el límite. Vamos a meter el nivel de orientación que hace falta para estar dentro de la función. Bien, aquí en vez de women vamos a desacoplar el código con respecto a este data frame concreto y vamos a utilizar la variable que se está metiendo como argumento de la función. Tenemos que introducir esta línea de código que nos va a dar los candidatos. en función del criterio de distancia Levinstein. Bien, y esto es candidates data frame. A esto le podríamos llamar, por ejemplo, best suggestion. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que devuelve la función? Bien, pues, si no hay error de por medio, vamos a ver si normalizamos bien ya. Bueno, vamos a utilizar esta función normalize que acabamos de definir para, a ver, que evidentemente me faltan los argumentos. El data frame, de donde sacaremos los candidatos. Y el limit, bueno, la verdad es que el limit lo hemos puesto por defecto como 3, para que no haría falta especificar eso, pero ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, ahora ya sí tenemos una función que, haciendo uso de esta heurística, nos va a devolver el candidato más frecuente de entre aquellos que tenemos en nuestro data frame que tienen una distancia Levinstein menor. Entonces, la verdad es que la lógica de nuestro normalizador es esta. Esta sería, digamos, la versión básica del mismo. Hay un par de detalles que querría tener en cuenta para hacer una versión un poquito más lucida del normalizador. Bueno, el primero de ellos es, os habréis fijado, el tiempo de respuesta de la solución es bastante lento. Es decir, que esto puede estar tardando un segundo, segundo y pico. Vamos a utilizar la librería Time para seleccionarnos, y vamos a ver exactamente qué tiempo está tardando esta función. ¿Entendí? Sí. Te hago un inciso de una persona que no es una pregunta, pero dejó acá comentario y me parece que la verdad está bueno. Dice que si le podés pasar el enlace de lo que es el repositorio de Júpiter, lo podés dejar por el chat y ahí le llega a todos para que puedan seguirlo por ahí también. El enlace para que ellos puedan ejecutar el código ahora mismo. O sea, aquí dice, el repositorio, no lo tengo en internet. Lo que puedo hacer es, efectivamente, colgarlo después de una vez que he quedado el webinar para que lo puedan utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, ya lo mandamos por mail mañana. Efectivamente. Efectivamente. Muy bien. Entonces, lo que decía es que, sencillamente, vamos a ver cuánto estamos tardando en hacer la normalización. Para ello, calculamos la hora a la que ha tenido lugar el lanzamiento de la función, la hora en la cual esta función ha devuelto el control y, por tanto, podemos entender que ha terminado y vamos a, sencillamente, restar una con respecto a la otra. ¿De acuerdo? Entonces, si a la hora de terminar le restamos la hora de comienzo, nos queda el tiempo que está tardando la función. ¿Vale? Bien, madre mía, tres segundos. La verdad es que estoy ahora mismo funcionando con una máquina virtual y eso se nota. ¿De acuerdo? Esto en una máquina anfitrión puede estar en un segundo o una cosa así. Que así todo es mucho, es muchísimo. ¿De acuerdo? Porque, al final, esto es una herramienta que vas a utilizar junto con otras. Entonces, si solamente en hacer la normalización del nombre de pila te llevas un segundo, vas a ser lento. Como siempre, esto también dependerá del problema exacto, concreto con el que funciones. Si tienes que dar respuesta en tiempo real, pues, será un problema. Si no, pues, no lo sea tanto, etcétera. Bien. Por último, entonces, aquí la forma más evidente de optimizar es ver el data frame, cómo de grande es, y ver si lo podemos recortar. Vamos a ver, como hemos dicho, son todos los nombres de pila de España con una frecuencia de aparición de 20 o más. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, bueno, esto lo podemos hacer así. Vamos a ver qué tamaño tienen. Vamos a ver qué tamaño tienen. ¿Ves? 25.000 registros en uno y algo parecido, seguramente, efectivamente, en el otro. ¿De acuerdo? Aquí, al principio del cuaderno, dejo un enlace, algo que me parece personalmente muy interesante y muy útil a la hora de gestionar problemas con texto escrito, que es la ley de Zip. De un modo u otro, dejando la parafernalia aparte, viene a decir que aquellas palabras que son muy frecuentes en la lengua son muy pocas, mientras que la inmensa mayor parte de las palabras son poco frecuentes. De tal forma que, si aplicamos esto a nuestro problema, podríamos esperar que, si en vez de utilizar los nombres de 20 ocurrencias o más, utilizásemos aquellos nombres que tienen, vamos a decir, 100 ocurrencias, la diferencia no es muy grande en cuanto a cómo de frecuente son los nombres. La verdad es que un nombre que aparece 20 veces en España frente a un nombre que aparece 100, seguramente no es una diferencia significativa. Sin embargo, de acuerdo con la ley de Zip, seguramente reduciremos enormemente el tamaño del data frame. Vamos a probarlo. Si efectivamente ese es el caso, cabe esperar que, al no tener que calcular la distancia Levinstein con 25.000 elementos, sino con un número sensiblemente menor, el tiempo de respuesta sea sensiblemente mejor. De tal forma que vamos a recalcular nuestros data frames de acuerdo con esta idea. Vamos a coger solamente aquellos que tengan una frecuencia mayor que 99. Vamos a utilizar la columna de frecuencia. para hacer el filtro y terminamos, hacemos lo mismo con el data frame de nombres de mujer. Bien. Vamos a calcularlo. Si ahora hacemos el cálculo de las dimensiones de este data frame, vemos que efectivamente lo hemos reducido de una forma muy significativa. Antes teníamos 25.000 registros, ahora tenemos 6.000 y pico. ¿De acuerdo? Y seguramente el data frame de nombres de mujer estará en la misma situación. Efectivamente, así es. ¿De acuerdo? Cabe pensar que ahora, tengas en cuenta que se ha recalculado, se ha reinstanciado el contenido de la variable men y women, tengas en cuenta que ahora, efectivamente, veis, hemos reducido muy significativamente el tiempo de respuesta. Ya digo, así todo estamos trabajando aquí en una máquina virtual, esto podría ir mucho más rápido. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esto hemos optimizado la herramienta. Y, por último, ya por dejar cerrado el problema, voy a hacer unas pequeñas adaptaciones, que van a ser necesarias para que, de hecho, esto funcione bien. ¿Vale? Bien. Vamos a volver a calcular el... Vamos a volver a calcular cuáles son las palabras con una distancia a la de Einstein menor para es el nombre María. ¿Vale? María. Bien. Aquí tenemos un problema. ¿Vale? Parece que María no lo está contemplando, mucho menos como... como nombre. Y es más... Lo que es más extraño, nos dice que Mara tiene una distancia... O sea, es perfectamente igual a María. Es decir, que para nuestro sistema María y Mara son lo mismo. ¿De acuerdo? Dado que nos da un 100 en este índice. La cuestión es que no está contemplando las tildes. ¿De acuerdo? Es decir, las tildes no las contempla la herramienta y, por tanto, y esa es la razón de que tengamos este problema. Si eliminásemos la tilde, ya tendríamos el resultado esperado. ¿De acuerdo? Tendríamos el 100 para María. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este es uno de los problemas que tiene ahora mismo la herramienta. Vamos a ver este otro. María de los Ángeles. Ya desistiendo de poner las tildes. ¿Vale? Tampoco nos lo nos lo encuentra. Encuentra algo que, bueno, pues puede resultar más o menos cercano. María Ángeles, pero María de los Ángeles, que estoy seguro que es un nombre que aparece en nuestra lista, no lo encuentra. Bien. Vamos a ver por qué es, si vemos aquí en el data frame de nombres de mujer, vamos a ver, no sé, todo está, es un nombre relativamente frecuente, bueno, relativamente no, es bastante frecuente. Bien. Fijemos, no tenemos María del Carmen, que seguramente es la versión habitual de este nombre, y tampoco tenemos María de los Ángeles. Tenemos María Ángeles. ¿Vale? Entonces, haciendo un poquito de investigación de cómo es nuestro registro de nombres de pila, vemos, aparte del hecho evidente de que están todos en mayúscula, no tienen tilde y se les han borrado estas preposiciones y artículos que son habituales en algunos nombres, María de los Ángeles, María del Carmen, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a adaptar nuestro input a esto, a esta realidad, para poder hacer la normalización bien. ¿De acuerdo? Entonces, para no alargarme, esto sencillamente lo voy a copiar aquí la, os vamos a copiar aquí en esta versión ya hecha. en esta versión ya hecha del cuaderno, vamos a copiar la función con la que arreglo esto. Entonces, es una función a la que he llamado adapt, en el sentido de que estamos adaptando el nombre a la realidad de lo que hay en nuestro registro de nombres de pila. Entonces, en primer lugar, los vamos a bajar todos a caja baja, ¿vale? Nuestra herramienta es insensible a la caja, de tal forma que no importa lo que es la herramienta de cálculo de la distancia alemán, si no le importa, pero nosotros para trabajar vamos a asegurarnos sencillamente que todo está en caja baja y ya está, ¿vale? Entonces, con esta línea de código lo que estamos haciendo es transformar aquellos caracteres que tienen tilde en su versión correspondiente sin tilde, para esto lo que estamos haciendo es utilizar la función translate de las strings de Python pasándoles este diccionario de equivalencias, ¿de acuerdo? Como veis, también estamos cambiando la ñ por n. Y, por último, utilizando expresiones regulares, vamos a sustituir todas esas secuencias del tipo de los del que aparecen en María del Carmen, María de los ángeles, lo vamos a sustituir por espacio, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a eliminar esa preposición y esos artículos de las secuencias, ¿de acuerdo? De esta forma nos va a quedar ante un nombre como María, vamos a tener que su adaptación es, como cabría esperar, María, si quieres decirlo así, y un María de los ángeles se convierte en María Ángeles, ¿de acuerdo? Entonces, adaptando esta adaptación que se hace del del nombre nos va a permitir completar nuestra función original de normalización dando lugar a lo que vamos a dejar como versión definitiva, ¿de acuerdo? Sencillamente estamos anidando esta función que ya hemos presentado aquí, la estamos anidando dentro de la función normalize y la estamos utilizando en la entrada del método extract que nos permite calcular la distancia de tal forma que lo que le llegue a este método le llegue ya sin tildes y sin las preposiciones y artículos de las que hemos hablado. Por último, hemos introducido una condición aquí que hace que no se aplique la heurística de escoger el candidato más frecuente si el primer candidato que devuelve el método que utiliza la distancia Levinstein tiene un valor de 100, es decir, si es perfectamente igual al input pues no vamos a pensarnoslo más, vamos a devolver ese este candidato que es exactamente el que nos han introducido. De tal forma que bueno, pues aquí ya tendríamos la posibilidad de hacer la normalización la normalización de María o de María de los Ángeles con respecto al data frame de nombres de mujer y asumiendo un límite de nombres devueltos por la función que calcula la distancia Levinstein de 3, ¿de acuerdo? Entonces, aquí efectivamente ya sí que María sería normalizado como María y María de los Ángeles sería normalizado como María Ángeles, ¿de acuerdo? Bien, y esto es todo. Esta es la implementación que propongo basada como decía el título del webinar en lógica difusa y en concreto utilizando como parte principal de la magia esta librería FusiWishi de Python para y utilizando también los datos que proporciona el INE que es una información muy valiosa con todo ello podemos elaborar un normalizador de nombres de pila ¿de acuerdo? Y no sé, pues si queréis preguntar alguna cuestión al respecto aquí estoy para responder a vuestras preguntas ¿ahora sí? ¿sí? Se me oye ¿verdad? Sí, se te oye A ver, vamos a ver las preguntas Voy a poner mi cámara Aquí estoy de vuelta A ver, voy a buscar las preguntas aquí A ver, Ignacio Soteras pregunta ¿qué tal usar Apple sobre el DF para acelerar el cálculo sin incurrir en la posibilidad de tener un error por la ley de ZIPF? Sí, efectivamente la verdad es que podemos utilizar otro tipo de tecnología para hacer optimización pero bueno sencillamente creo que es interesante hacer un análisis de los datos en sí mismos y entender cómo prescindiendo de un cierto volumen de datos consigues una optimización muy significativa solamente basándonos en entender la realidad de cómo funcionan las frecuencias de aparición de los datos lingüísticos en el texto Bueno, perfecto Javier Miguel pregunta ¿cómo resolvería el caso de María José pero M con la A chiquita arriba? El caso de María José bueno, de hecho este es uno de los casos que hemos presentado en este caso nos devolvían la en tercera posición con respecto a la distancia de la Levenstein el nombre correcto María José y eligiendo la versión o sea el resultado más frecuente de las tres opciones que nos devolvían la normalización era correcta salía utilizando esa jurística elección de los tres elementos de distancia de la Levenstein menor y de entre ellos elección del más frecuente pone Javier Miguel para la misma persona que preguntó lo anterior para seleccionar la buena ¿cómo resolverías para seleccionar la buena? Sí, bueno entiendo que es esto la correcta la correcta para M.A. José era María José y efectivamente utilizando esta esta lógica era la que es la que se selecciona basta hacerla utilizar esta jurística de elección de las de los elementos de menor distancia de Levenstein y de entre ellos elegir el más el más frecuente Ok pone la más frecuente sería Miriam Josefina ¿no? No sé No, no, no esa es la más parecida digamos la más parecida al input entonces precisamente si solo nos ciñésemos al criterio de cuál es la más parecida encontraríamos una equivocada encontraríamos el Miriam Josefina por eso hay que introducir también el criterio de frecuencia tenemos una tercera opción que es solo un poquito más distinta pero que es mucho más frecuente que es María José entonces combinando estos dos criterios el criterio de cómo de parecida es y por otro lado el criterio de cómo de frecuente es es como en vez de elegir Miriam Josefina elegimos María José ¿vale? Perfecto Ah ya lo he cogido así Ignacio ¿qué pasaría en el caso de José María? José María la cuestión es que José María José María iría con con el data frame de hombres de nombres de hombres y por tanto no entra en colisión con María José David Guzmán ¿tienen canales? Ah no bueno eso pregunta si tenemos canales para seguirnos y seguir viendo los webinars sí estamos en YouTube nuestro canal es KeepCoding hay un montón de listas de reproducción de un montón de cursos se los voy a mandar mañana a todos los inscritos en este webinar les voy a mandar un mail con el resumen de este webinar así lo pueden repasar cualquier duda que les haya surgido y nada ahí van a poder entrar en el canal de YouTube gracias David Juan Rosano en el ejemplo vi que para María encontré que María y Mariña coincidían el 100% pero ¿por qué? ¿hay otra librería o método más exacto? la cuestión es que es exactamente el mismo era la misma cuestión que la que el que el que el que el problema de las tildes exactamente de la misma manera que fallaba María por tener la tilde en la i Mariña aparecía igual a María por utilizar la ñ en lugar de la en lugar de la n y efectivamente esto es una limitación de la librería que nosotros solventamos con este método con esta función de adaptación que muestra al final lo cierto es que para este tipo de trabajos FUSI-WUSI es lo que se utiliza habitualmente lo que encuentras documentado por ahí entiendo que por estar centrado en trabajo con inglés no alude a este tipo de problemas pero bueno habría que buscar efectivamente una librería que fuera igual de buena y tuviese soporte para este tipo de caracteres Ok a ver ¿este programa se podría usar para analizar o normalizar textos de social media como Twitter por ejemplo pregunta Claudia Fuentes Sí, sí por supuesto la idea es utilizar esto como una pieza más de una herramienta de procesamiento de lenguaje natural de hecho así es como lo concibo y como utilizo este tipo de cosas puede consistir perfectamente en analizar tweets dentro de los cuales quieres extraer por la razón que sea en este caso nombres de pila o cualquier otro tipo de nombre de lo cual tuvieses un registro de nombres como el que hemos encontrado aquí en el INE y efectivamente podrías extraer ahí los nombres y normalizarlos si necesitas tenerlos normalizados para funcionar Ok bueno gracias Claudia a ver Sergio Boente ¿qué métodos se puede aplicar para consultar grandes volúmenes de datos? para consultar grandes volúmenes de datos en relación a la normalización o ya que no ya que explicaros un poquito mejor Sergio si te podemos responder más específicamente paso a la siguiente pregunta Silvia Duque pone entiendo que dicha normalización se podría extrapolar a un corrector ortográfico ¿asumirías alguna hipótesis más? ¿la hipótesis relativa de las frecuencias no podría ser contraproducente al aumentar el corpus? por otra parte ¿conoces alguna fuente de la que obtener un corpus de palabras de buena calidad? efectivamente quizá esta propuesta de hacer la normalización de los nombres de pila tiene la ventaja de que nos permite utilizar unos datos que están disponibles que podemos utilizar cualquiera y por otro lado que son razonablemente apotados mientras que un repositorio de las palabras de una lengua completa sería mucho más grande mucho más difícil de gestionar y por desgracia normalmente sujeto a cuestiones de licencia etcétera de tal forma que no podríamos utilizarlo con la misma libertad pero efectivamente este tipo de lógica se puede utilizar para hacer corrección de texto allí donde donde estamos normalizando nombres de pila podemos normalizar exactamente igual el texto en este caso es clave introducir el criterio de contexto con respecto a la palabra que quieres normalizar porque ahí la ambigüedad explota necesitas contextualizar la palabra para saber para hacer una buena hipótesis de cuál es la versión normalizada la versión correcta de esa palabra entonces ahí tendríamos que utilizar otro tipo de tecnología partiendo de la más clásica sencillamente de utilizar un modelo de lenguaje basado en enegramas ya está y podríamos normalizar con respecto a enegramas que te dan la información no solo de la palabra que quieres normalizar sino de de esta palabra en contexto con respecto a las n palabras que aparezcan en su contexto inmediato o ya con tecnología más avanzada más cercana al estado del arte que sea deep learning con redes recurrentes LSTM o ya pues la famosa Brad que está de moda etcétera para identificar la palabra en contexto y ya con ese contexto poder buscar su su versión más 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 probable nos pone Sergio Boente sabes que sin querer borré la pregunta anterior no sé si te acordás la que no respondimos pone si la normalización para optimizar los datos con las listas por ejemplo 40 millones de registros claro o sea tal como está aquí presentada la solución con 40 millones de registros sufriría efectivamente por eso en un caso en el que tengas que utilizar esto en el que tengas que utilizar este volumen de datos no sería la opción más adecuada hacer un cálculo de distancia Levenstein en este caso con respecto a los 40 millones por supuesto sin embargo es una tecnología sencilla que para un problema concreto como puede ser este donde el volumen es definitamente menor sí que puede ser una solución adecuada bueno acabo de mandar por el chat el enlace a nuestro canal de YouTube de igual manera como ya les había dicho mañana vamos a enviar a todos los inscritos el enlace con este webinar que lo vamos a subir al canal de YouTube y ahí va a quedar para que lo puedan consultar cuando necesiten no sé si Benjamín quieres dar algún dato de contacto tu link por cualquier cosa si alguien quiere contactar por algo en particular y si no vamos cerrando porque ya no hay más preguntas si yo creo que lo que hablábamos antes si te parece bien en este contacto que mantengas con los asistentes podemos pasarles el enlace al repositorio donde voy a colgar el código que he estado mostrando para que lo puedan utilizar o bueno mañana también ahora me lo envías y yo lo comparto mañana junto con todo el resto de la información muchísimas gracias a todos cuídense que de su casa y hasta el próximo webinar mañana tenemos otro de Red Timing en ciberseguridad por si os interesa pueden verlo en nuestro Eventbrite muchísimas gracias y hasta pronto gracias Benjamín gracias Benjamín gracias Benjamín